Chicama.p, noticias del Valle y Chicama. ...de la empresa Caza Grande, personas de patrimonio de vigilancia y también personal de intranina y lógicamente funcionarios de la municipalidad. Y también la policía. Bueno, nosotros, como una de nuestras obligaciones como autoridades municipales, es velar por un mejor ornato, por una mejor presentación de Magdalena de Cao por ser un pueblo turístico. Y en ese concepto, desde campaña, nosotros hemos observado que este ingreso a Magdalena de Cao estaba siendo vulnerado por la empresa Caza Grande. Habían sembrado unas plantas guaranguillos que afeaban el ingreso a Magdalena de Cao, malograban el cable de luz y, sobre todo, no es su terreno de Caza Grande. ¿Y con qué propósito se ha sembrado esos arbustos? Para delimitar, para decir que ellos son dueños desde allí, para la parte de adentro, ¿no? Entonces, nosotros hemos conversado con Caza Grande, hemos enviado unos oficios pidiendo una mesa de diálogo para ver distintos temas. Ejemplo, la reubicación de estos postes. Hemos hecho el trámite de Intrandina, que luego de muchas gestiones, y mire cuántos meses ha accedido, y hoy creo que es importante, porque estas palmeritas fueron sembradas para embellecer el ingreso a este pueblo. Ustedes han visto el diálogo, ¿cuál es la respuesta de la empresa? Bueno, la empresa envió al señor representante, gerente, superintendente, responsabilidad social, pero no hubo un diálogo fructífero. Solo promesas, solo compromisos, que no fueron asumidos en su totalidad. Ejemplo. Entonces, nosotros, como autoridades municipales, estamos ahorita dando las garantías a Hidrandina para que coloque estos tres postes, que no le perjudica en nada a Caza Grande. Si Caza Grande ve vulnerado su derecho, en otra instancia lo veremos. Esto, pero vemos que ya están trabajando, la reubicación, haciendo los huecos. Así es, como les repito, para nosotros como autoridades municipales es importante esto, porque esto ve embellecer el ingreso a nuestro pueblo, y que creo que Caza Grande tiene la responsabilidad de a todos estos pueblos apoyar, porque para nadie es un secreto. Caza Grande ha roto huacas, ha invadido terrenos que no son de ellos, pero en base a su poder económico los han inscrito en registro público. ¿Hay documentación alguna que este terreno donde van a ubicar o reubicar estos postes es de propiedad de la municipalidad? Nosotros tenemos documentos de 1900, donde estos terrenos son propiedad de la municipalidad. La empresa agrícola Chicama en esos años se comprometió a muchas cosas con Magdalena de Cauca, ponerle agua potable, hacerle un colegio, cosa que nunca cumplió. Entonces, ahora, nosotros nos basamos en esa documentación histórica. Caza Grande dice, bueno, yo lo he inscrito en registros públicos, porque luego que vino el PEP, ya lo he inscrito, pero esa fue dejadez también de algunas autoridades municipales. Pero acá, como le digo, eso lo discutimos, creo que con las altas esferas de Casa Grande, pero mientras tanto, a nadie le perjudica la empresa, no le perjudica, como ustedes pueden ver, la reubicación de estos postes. ¿Cuántos postes han perjudicado? Solo tres, solo tres postes. ¿En esa lega que el día de ayer ellos han dejado material acá, como hormigón, gravía, y ha desaparecido desde la noche a la mañana? Claro, yo creo que este ha sido personal, ¿no? Me imagino, supongo, alguien interesado en que no se coloquen, pero acá estamos con tres regidores. Como le digo, nuestro deber que nos dio el pueblo el 5 de octubre es cautelar los intereses de Magdalena de Cao, y creo que acá lo demostramos porque estamos pendientes que se lleve a cabo algo que va a ser beneficioso para la vista del turista y del ciudadano común y corriente que llega a Magdalena de Cao. Estamos viendo que hay dos empresas, una que es la de Casa Grande y otra que es Hidrandina. ¿Hidrandina sí está resolviendo su responsabilidad? Claro, nosotros asumimos la responsabilidad porque nosotros hemos hecho la gestión ante Hidrandina. Como le repito, toda la población de Magdalena de Cao sabe que estos terrenos han sido de Magdalena de Cao. ¿Quién fue primero? ¿El distrito de Magdalena de Cao que tiene ya por cumplir 477 años o las empresas? Señor alcalde, vemos aquí que también está la policía. ¿Por qué? Bueno, nosotros hemos pedido seguridad con la policía para que venga y nos brinde las garantías para que Hidrandina trabaje. Chicama.p Noticias del Valle y Chicama